Y amén, gloria a Dios, aleluya, guarde su sobre, guarde su sobre, gloria al Señor, que me han traído unos para presentar niños ya, los niños ya después que termino de, ya termino de tomar testimonio ya van pasando ya, ya, sé que ya cuando estoy tomando testimonio ya está preparando sus niños, cuando ya termino ya deben estar acá adelante con sus niños para no demorar tanto, amén. ...de Cristo Jesús, oye, y, 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 me he quedado con mi bote en la mano, o si acaso, loco, loco, no estoy más o menos, aleluya, vamos a ponernos de pie, aleluya, todos de pie, vamos ahora por enfermos, por liberaciones, ahora si yo no pregunto quién está enfermo, nada, pero a veces hay por ahí alguno, aleluya, y a su nombre, ...y si no hay enfermos por la radio, este, aquí por la radio si hay enfermos, y reprendemos demonios aquí, y esos que están enfermos por la radio se van a sanar, creo o no creen, se sanan, aquí se sanan los enfermos, no solamente aquí, sino por la radio. ...y el Señor dice en San Mateo 10, 20, porque no soy vosotros los que lo hay, sino el Espíritu de mi Padre que habla en vosotros, amén. ...el Espíritu de Dios que habla en vosotros, y cuando Dios habla, el demonio tiene que salir. ...si a tus ojos, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. ...gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. ...gloria, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios.